Por tanto, la gente estaba muy cerca de lo que allí se aparecía. No es algo que uno tenga en mente como que está a cierta distancia y que cuesta mucho ver si... Entonces, yo me pregunto, si fuese algún tipo de trucaje, de experimento, de proyección y tal, había que ser muy torpe para no localizar el foco desde el cual se estaba emitiendo. Para que aquello se viese sobre el tejado. Y además, la gente estaba prácticamente... Que tampoco había un patio enorme ni distancia. La gente estaba, ya os comento, casi al lado. Y no hablamos de una, dos, tres, cuatro personas. Allí normalmente había cientos, miles de testigos que algunos estarían azortos por la aparición, pero otros estarían al quite. Y como os decía, era un país evidentemente musulmán. Se meterían también policías de paisanos, gente del gobierno para captar al que estuviera realizando aquella tropelía. Pero nada, nada. Y ya os digo que, estando allí, yo me quedé estupefacto porque aquello tenía que estar muy, muy cerca de los testigos. Fijaros, esta es la imagen icónica de Ceytun, tomada por un fotógrafo.